¡Suscríbete al canal! 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 todos eran parte de su amor. La fraternidad es el lazo de unión entre las personas basadas en el respeto, en su dignidad y en la solidaridad cultural. ¿Qué distinta sería hoy nuestra patria si contara con este antiguo para combatir el miedo, la discriminación y las dictaduras de la violencia que nos aleja de los pactos personales, que se oponen a la grave personal, al insulto o a cualquier norma de la inteligencia? Tenemos una ley histórica con padres de la patria y grandes corruptos hombres que nos miran los muchachos soberanos, solidarios y amantes de la paz. Gras destaca con el grupo de ellos, siempre como la patria de la patria, como los grupos y todos los socios, como la fuerza de la extensión de la patria, y en una independencia de los casantes, nos preocupa el cuerpo sobre la guerra de la tierra común y con condiciones de la restricción de los socios. Su vestido de investigación, servicio de la patria, el sacrificio de la patria, el sacrificio y el sacrificio para la ampeñada, quedan de manifiesto en su comisión a Uruguay. Su clara disposición a cumplir interpestidos transbordos de la libertad de la propia esmeralda, afectada por una tempestad que se traba al paraíso, siendo él su segundo comandante. Todo ello nos da cuenta de su espíritu de servicio. Es posible que en mayo de 1879, los desencuentros y la ignorancia de la gran situación que atijaba a Chile, no permitían a nuestros pueblos nacionales conflictar la situación que afligía a nuestro país. Es el ejemplo de Pratt, el que enciende la llama del panatismo, sin más explicación que la entrega de su vida, a que logra la función de las voluntades de todo el pueblo. El detenimiento de la esperanza, la valentía de Pratt, la libertad de la proteína y el sacrificio de la operación, su mejor capacidad de seguir viviendo su único esfuerzo. Ese es el impulso para la competencia internacional de una compañía que le dio más de por la banda extrema, que le dio la línea de miles de kilómetros. El senador ya está en contacto a una compañía que le dio más cáliz, que le dio más cáliz. La primera vez ha estado en este lugar de la batería. La primera vez ha estado en el estado de la Comunidad, la primera vez ha estado en la batería. La primera vez ha estado en la tercera vez ha estado en la cantidad de kilómetros. El Centro de la Vida ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya están las dos ahí? ¿Es la manera de cambiar el modelo cultural de la humanidad que ya te han anunciado en la natilatura de la segunda mitad ...del siglo pasado. La lucha mundial se derrota en la sangre de este año... ...de un modelo que tiene la fuerza de la muerte... ...pero que el ejército... ...imide la lucha mundial... ...otro centro de la organización afecta... ...directamente al fondo de la fuerza política... ...la pasa a él transformando en una frase de impactación... ...a su condena frente a la guerra transnacional... ...que por cierto... ...de todo integrante de la nación... ...dejándolo sin pasado... ...sin historia... ...sin recuerdos... ...sin símbolos... ...sin ideales a seguir. Una herramienta de la construcción... ...es el desarrollo cultural... ...a partir de la erradicación de la conciencia histórica... ...del pensamiento crítico... ...de la humanidad, de la verdad y de la justicia... ...y la anulación... ...de los grandes conceptos... ...que iluminarán a Chile... ...en nuestro caso... ...democracia... ...libertad... ...deberes y derechos... ...responsabilidad... ...u honestedad... ...reemplazándolos... ...por otras interpretaciones... ...que sólo servirán... ...para justificar... ...la destrucción... ...es la nueva... ...colonización cultural... ...pero atentos... ...llegará el momento... ...que podremos revertir este ciclo... ...porque el ejemplo de Prat... ...aldea... ...y toda la dotación de la Esmeralda... ...está... ...y persiste... ...en nuestros corazones... ...frente a ello... ...al conmemorar... ...hoy... ...un ciento cuarenta y tres años... ...de la gloriosa gesta de Iquique... ...a los pies de este monumento... ...y cristo... ...en la que descansan los restos portales... ...de nuestros héroes... ...es nuestra obligación confirmar... ...por parte de quienes todos... ...algún día... ...vestimos el uniforme naval... ...que a ese desafío... ...responderemos con nuestra historia... ...con nuestros valores... ...con nuestra identidad... ...y nuestra fidelidad... ...al juramento de honor... ...servir fielmente a la patria... ...hasta rendir la vida... ...si fuese necesario... ...porque es un imperativo... ...el cual... ...algún día... ...nos fue enseñado... ...algún día... ...nosotros los enseñamos... ...y hoy... ...todos estamos... ...dispuestos a cumplirlos... Comandante Prat... ...seguimos agua... ...a su ejemplo... ...y como usted... ...nos alegró... ...antes del inicio... ...del inicio... ...del combate... ...cumpliremos con nuestro deber... ...muchas gracias... ¡Evet! Aplausos... ...escalibro... ...escalibro... ...lasta... ...dyo... ...Listo... Presentación de ofrendas florales Frente al monumento a los héroes de Chile Entidades de personal en batido de las Fuerzas Armadas y del orden presentarán ofrendas florales Ofrenda Hermandad de la Costa de Chile Es presentada por el Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa Señor Manuel Urzúa López Quien será acompañado por el Capitán Nacional de la Hermandad de la Costa Señor Pedrías Valercio Carriera Ofrenda Hombres del Litoral Es presentada por el Presidente de la Confermedía Hombres del Litoral Contra la Virgen Litoral Señor Mario Montego Villano Quien será acompañado por el Vicepresidente de la Virgen Litoral Contra la Virgen Litoral Señor Duarte Llegado a todo el día Felicidades de la Vin Martín Litoral Es presentada a la Brucis, al Gracias por el eso Tony Litoral Quien será acompañado por el Vicepresidente de la Virgen Litoral Contra la Virgen Litoral Quien mismo de la Defensa Nacional, FEDEGREM, representada por el Presidente FEDEGREM, Suboficial Mayor del Señor Juan González Pablo, acompañado por el primer vicepresidente de la Unidad, Suboficial Mayor, Señor Alejo Jaime Feliz. Ofrenda la Asociación General de Oficiales de la Armada de Madrid. He presentado por el Presidente de Asociación General de Fragata, Señor Marco Acaiano Bartóz, y será acompañado por el vicepresidente de la Unidad, con el Almirante Señor Toro Cristóbal Villarín. Ofrenda cuerpo de almirantes en retiro al paraíso. He presentado por el Presidente de la Unidad, Viceadmirante, Señor José Miguel, con el Almirante. Y será acompañado por el vicepresidente de la Unidad, Viceadmirante, Señor Román Martín Padre, Pastor. ¡Adiós! 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 ah 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 ¡Vamos! 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 El Comandante de las Fuerzas de Presentación solicitará autorización al Señor Comandante y Jefe de la Primera Zona Naval y Comandante General de Valencia de la Primera Zona Naval para dar inicio al desfile y homenaje a las glorias navales. ¡Honores al Comandante y Jefe de la Primera Zona Naval! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Define! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Círculo la Comunidad de la Armada, Anilino Fructeado. ¡Aplausos! 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 Círculo la Comunidad de la Selección de la Lozada Choose a lo Lago Ponte. Centro de Exorpeñores de la Quimienta y Fumbría Número 2. Centro de Exorpeñores de la Escuela de Sanidad Pabón. Centro de Exorpeñores de la Quimienta y Fumbría Número 2. Centro de Exorpeñores de la Quimienta y Fumbría Número 2. Centro de Exorpeñores de la Quimienta y Fumbría Número 2. ¡Gracias! 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 Agrupación de amigos contingente, 1935. ¡Gracias! ¡Gracias! Círculo de subversión, se mantira o pinta a la suerte, Manuel Rodríguez. ¡Gracias! 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 Círculo de exteriores de la Defensa Nacional de Nou Bueno. Círculo nacional became a presidente de 1974. El Círculo de la Exploración del Instructor, el Ministro Diego Guadalajas. El Círculo de los Soldados. El Círculo de los Soldados. La Legión de Infantería de Marina desfila al Manto de la Unidad de Información en Legión de Infantes de Marina. Señor Pedro Ávrio Martínez. En el momento de la pandemia, en la casa de México. Esta conversación, con más de hoy, hace unos años, istotando cada uno de los trabajos más importantes de la madre. Cierra el fin, aburran los mandos de la Casa de México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La lucha quiere pagar, tu alma se siente y grande, y siempre nos vale, ¡Venga a parar! Las entidades de personal en retiro de las Fuerzas Armadas y de oro, al mando del Comandante de las Fuerzas de Presentación, rendirán honores al Señor Comandante en Jefe de la Primera Sola Naval y Comandante General de Guarnición de la Primera Sola Naval, y se le informará el término de la presente ceremonia. ¡Gracias por ver el término de las Fuerzas Armadas y de la Primera Sola Naval, y se le informará el término de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas. ¡Venga a descansar! ¡Venga a descansar! ¡Venga a descansar! ¡Gracias! ¡Venga a descansar! El señor Comandante y el Jefe de la Primera Zona Novar agradece la asistencia y participación de las distinguidas autoridades invitados especiales y entidades de personal en el tiro de las Fuerzas Armadas y de Orden a esta ceremonia al centésimo, cuadratécimo, tercer aniversario del combate naval de Iquique y Punta Grecia Muchas gracias